Una de las cosas más divertidas que nos han pasado fue la fiesta sin invitados. La fiesta sin invitados de Marta, que queríamos hacer un evento como este, pero no teníamos a los niños pues, no teníamos al invitado. Y entonces alguien le sugirió que hiciéramos un evento en el Hospital de Niños, precisamente un 18 de noviembre, Día de la Chinita, hace 7 años. Y ese fue nuestro primer camino del guerrero. Cuando mi hija debutó, hace 20 años, no había grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hacen vida, creo que son 220, 230 papás. Y bueno, es un grupo de apoyo, literal, así, ahí hacemos terapia de grupo, apoyo emocional, nos educamos los unos a los otros, los papás que tienen más tiempo, que tienen más experiencia, ayudan a los papás que apenas están debutando y para nosotros esto es esencial. O sea, tener un grupo de papás que nos sirvan de apoyo emocional es un pilar fundamental para Guerreros Azules. Somos una comunidad grande, que estamos acá para apoyar unos unos a los otros, que pueden contar con Guerreros Azules para lo que necesiten, que sabemos cuando los niños debutan que tenemos muchos miedos y tenemos muchas incertidumbres, pero queremos que ellos sepan que sus hijos van a estar bien, que si tienen el tratamiento y tienen la educación adecuada, sus hijos van a estar bien, que no tienen que tener bien.